Música Apaga la luz y a que empiece la acción Déjame enamorarte sin temor que tu dices ya Me alteras cuando tu cooperas Cuando es tu favorita posición que tu dices ya Oh mami pierdo el control Cuando me susurras al oído Siento una sensación Inexplicable siento el calofrío Sin luz en que empiece la acción Déjame enamorarte sin temor que tu dices ya Me alteras cuando tu cooperas Cuando es tu favorita posición que tu dices ya Oh mami pierdo el control Cuando me susurras al oído Siento una sensación Inexplicable siento el calofrío Pero mami que yo quiero a mi mundo llevarte Para que tu te me afixes y no pueda olvidarme Simplemente tu me llamas y si te llamo se da usted Enamorarte sin temor que tu dices ya Me alteras cuando tu cooperas ¿Cuál es tu favorita posición que tu dices ya Oh mami? Oh mami pierdo el control Cuando me susurras al oído Siento una sensación Inexplicable siento el calofrío Somos por lo supuesto pero yo te apuesto Que los negativos hacen positivo Oh mami pierdo el control Somos concavo y con vexos Así somos en el sexo Somos hombre y mujer ¿Quién puede que entender? Si digo si dices no Pues que le vamos a hacer Solo nos entendemos Cuando llega el placer Se rompa lentamente va quedando en el suelo Empece el duelo Me muero por hacerlo Pero hay un problema Muero de hacerlo Porque la luna se ha quedado al mirar la escena Que protagonizamos Sin pena alguna Apaga la luz En que empiece la acción Déjame enamorarte Sin temor Que tu dices ya Me alteras Cuando tu cooperas ¿Cuál es tu favorita posición? Que tu dices ya Oh mami pierdo el control Cuando me susurras al oído Siento una sensación Inexplicable siento el calofrío Sin luz En que empiece la acción Déjame enamorarte Sin temor Que tu dices ya Me alteras Cuando tu cooperas ¿Cuál es tu favorita posición? Que tu dices ya Oh mami pierdo el control Cuando me susurras al oído Siento una sensación Inexplicable siento el calofrío Yeah This is legit G.B. Mediambia papá Otro nivel Explotando las ligas Mediambia Blanca Oh mamiier Oh mamiier Oh mamiier Oh mamiier